Muy buenas tardes, mi nombre es Elioana Rivas Correa, estudiante de la licenciatura Pedagogía Infantil, Universidad del SECAR, cursando el cuarto semestre. Esta actividad consiste en hacer una socialización de práctica pedagógica durante el proceso o el recorrido del semestre. La actividad consiste en dar a conocer a los niños y niñas las actividades realizadas durante las prácticas pedagógicas. En la institución CDI hay 117 participantes, niños y niñas. En la institución CDI, donde estoy yo realizando las actividades, hay 23 estudiantes que son 11 niños y 12 niñas. Coordinadores pedagógicos, hay uno, una psicosocial, un apoyo nutricionista, una auxiliar administrativa, tres, dos auxiliares pedagógicos, dos servicios generales y dos auxiliares manipuladoras de alimentos. Los niños están entre edad de 1 a 5 años. Esta característica relevante, tenemos niños afros, niños mestizos y niños indígenas. La institución CDI es una institución pública. El nombre de la institución es CDI Vigía del Fuerte. Esta actividad desarrollada, acompañamiento en planeaciones, diarios pedagógicos y momentos pedagógicos. La inscripción general de su experiencia de práctica, práctica de observación. Situaciones significativas. Una de las situaciones más significativas es el acompañamiento que tenemos los padres con sus hijos en la institución. Aporte de la práctica pedagógica a su formación como docente. Esta práctica nos permite enriquecer mis conocimientos a nivel pedagógico. Dice que usted como docente en formación para la institución, esta práctica me permite dar mi aporte a nivel de conocimientos pedagógicos institucional, ya que esta también me da herramientas que a la vez me permiten ampliar mis conocimientos de lo aprendido. Los aspectos para mejorar en la experiencia de práctica con la institución. No veo ningunos aspectos para mejorar. Muchas gracias.